Señor, otra pregunta. No sé si usted sabe que el estado de Veracruz está tapizado de publicidad con espectaculares y bardas con la imagen del secretario de gobierno, Erick Cisneros. Si juntamos los que han colocado las corcholatas presidenciales, ¿no le llegan a los que ha puesto él? ¿Qué le parece esto? Pues está mal. ¿Qué tiene que hacer un secretario de gobierno haciéndose publicidad? Si quiere ser candidato, que renuncie a su cargo. Y eso que habría que ver si son los tiempos que dictan los partidos, que deciden los partidos.